siempre lo diré y lo sostengo el estilo no lo tiene cualquiera porque el estilo no solamente es los fines de semana o esos días donde me van a ver mis amigas o mi familia o mi pareja el estilo es diariamente y se construye en esos días donde no te está viendo absolutamente nadie es algo que conlleva mucha práctica y también compromiso propio así que en este vídeo quiero compartirte estas tres cosas que hace cualquier persona que tiene un estilo muy bien definido y te aseguro que si tú lo pones en práctica te vas a convertir en una de ellas bella así que no te lo pierdas pero antes de empezar quiero compartirte algo que estoy muy muy emocionada porque voy a poder agregar en mis plataformas ya esto que tiene que ver con las asesorías en línea estos van a ser totalmente personalizadas y evidentemente yo te las voy a dar te voy a compartir aquí abajito vas a poder encontrar en la cajita de descripción todos los detalles de tres paquetes que cree para ti estos son dependiendo de qué es lo que tú quieres si quieres algo un poco más profundo o algo que sea un poco más ligero ya dependiendo de qué es eso que tú estás buscando a través de tu imagen pero para mí lo más importante es incursionar eso que yo te comparto en estos vídeos que tiene que ver con poder construir tu autoestima el amor propio y también evidentemente la imagen te voy a compartir esos tips infalibles para que tú puedas construir un estilo maravilloso a través de ti pero que todo eso hermoso precioso que tú tienes dentro lo puedas expresar hacia afuera aquí te voy a poder compartir vas a poder ver en la imagen mi whatsapp en donde tú puedes contactar conmigo o también lo puedes hacer a través de mis redes sociales o mi correo así que bella espero que tú me des la oportunidad de yo poder ser esa asesora de imagen tuya donde todo va a ser completamente personalizado así que si eso es lo que tú deseas y tienes muchas ganas de poder experimentar a través de tu imagen y resaltar todo eso hermoso en ti no olvides hacer una cita conmigo que yo estaré fascinada de atenderte así que sin más para ya no agregar tanto y empezar con estos tips qué te parece si empezamos con este vídeo el tip número uno que cualquier persona con estilo hace es invertir en accesorios o complementos porque es mucho mejor que la ropa y además es más barato este es un viejo truco que tienes que poner en práctica porque porque los complementos te van a ayudar a resaltar toda esa ropa que tú ya tienes las personas con estilo no están constantemente comprando ropa de hecho esas prendas que les encantan que les fascinan en vez de dejarlas a un lado porque sienten que ya las han utilizado demasiado a través de los complementos se empiezan a dar cuenta que pueden reinventar esas prendas que ya tienen es bien importante que tú empieces a buscar todas esas cosas que te llaman a ti la atención a través de una mascada a través de aretes collares pulseras calcetines que tengan algún diseño que pueda ser innovador bolsos etcétera que tú te enfoques en eso para que a través de esas prendas que tú tienes que te encantan de tu armario puedas utilizarlo con eso lo que yo te recomiendo es que si tú tienes ganas de empezar a agregar más prendas por ejemplo a tu armario pero no tienes tanto dinero para poder invertir en eso entonces enfócate en esos complementos o accesorios que tú puedas agregar que sientes que le faltan a tu armario si tú no tienes tantos collares te recomiendo que mejor inviertas en eso si no tienes tantos aretes te recomiendo que inviertas mucho más en eso porque porque un vestido que te has utilizado una y otra vez con unos aretes distintos va a ser la diferencia algo tan pequeño como eso un pantalón que lo has utilizado de mil maneras si tú pones algunos calcetines si tú lo utilizas a través de algún cinturón una mascada que puedes amarrar en el pantalón va a ser la diferencia y además vas a poder combinar esas prendas con otras que quizás no te imaginabas que podían quedar porque los accesorios también nos ayudan a unir otras prendas que sentíamos que entre ellas chocaban así que date la oportunidad de enfocarte en esto porque además no vas a gastar tanto y quizás puedes empezar a invertir en esas en esos complementos o accesorios que no son tan caros que no son de muy buena calidad pero cuando te des cuenta que realmente a eso le estás sacando un mayor provecho entonces ya cómprate esos complementos que son de mejor calidad para que se conviertan en ese fondo de armario y el tip número 2 que hace cualquier persona con estilo es que no tiene miedo de ser ella misma utiliza cada una de sus prendas como signo de poder y no para agradar o ocultar ciertas partes de su cuerpo esta rutina de arreglarse todos los días es algo que disfruten y lo hacen para ellas mismas se dan cuenta que esto es algo que les ayuda constantemente en su autoestima y también lo más importante es que si hay ciertas prendas que quizás no sacan esos atributos que estamos acostumbradas como mujeres a que tener que hacerlo nos centramos completamente en disfrutar esta parte en lugar de constantemente querer agradar al exterior lo más importante a través de esto es permitirse ser rechazadas permitirse presentarles hacia los demás como quien realmente son este es mi cuerpo esta es la figura que yo tengo y no porque yo tenga esta figura significa que me voy a negar significa que no voy a utilizar todo eso que tengo ganas porque quizás un asesor de imagen me lo dice y esto es algo de hecho para mí muy importante cuando yo doy asesorías yo te voy a decir qué es lo que a ti te queda pero eso no significa que te vas a quedar con eso lo más importante es desde un principio ok voy a empezar a utilizar esas prendas que a mí personalmente me quedan por la figura que yo tengo pero con el paso del tiempo para realmente construir un estilo increíble irónicamente tienes que romper esas reglas y utilizar prendas que se supone que a ti no te quedan en estos momentos hemos estado acostumbradas como mujeres a utilizar prendas que nos hacen ver mucho más sexys o provocativas constantemente cuando yo salgo hacia el exterior voy a alguna fiesta salgo con alguien que me gusta pues tengo que competir contra otras mujeres y me tengo que ver mejor que ellas una persona con estilo va mucho más allá en estos momentos estamos viendo a muchos diseñadores que nos están proponiendo constantemente diferentes tendencias que no se centran principalmente en estar sacando esta figura como mucho más voluptuosa o estar enseñando partes de nuestro cuerpo muchas veces son tendencias aquí te voy a dejar algunas imágenes son tendencias que rompen completamente esa idea de que yo quiero lucir mucho más atractiva hacia mi imagen quizás de vez en cuando a mí me interesa verme más masculina quizás de vez en cuando me gusta verme más relajada y también utilizo prendas que me hacen sentirme con mucha seguridad aunque no necesariamente tengo que estar enseñando mi cuerpo entonces estas personas con estilo evidentemente tienen prendas icónicas increíbles que se le ven fascinantes a su cuerpo pero también les gusta experimentar con tendencias y a través de eso por eso es que resaltan de los demás entonces para que tú puedas empezar a incursionar esta parte de no tener miedo de ser tú es simplemente darte esa oportunidad de empezar a utilizar prendas que a ti te han dicho que no te quedan que en vez de estar escuchando esas cosas que te digan los demás que te valga y simplemente ponértelo porque te permites constantemente ser tú a través de tu imagen porque tú eres la que mandas al final de cuentas lo más importante que tienes que quedarte a través de esto es que dejes de hacer lo que hace la mayoría por eso las personas resaltan como pero como resalta esa persona que tiene estilo cuando en vez de estar utilizando constantemente prendas porque quiero ser aceptada por el exterior porque quiero verme bonita a través del exterior entonces me convierto dueña de mi estilo y me pongo lo que yo quiero y me muestro a los demás como realmente soy y eso te convierte en alguien sumamente atractiva y te vas a dar cuenta que cuando tú empieces a incursionar eso todos los demás van a empezar a voltearte a ver y el tip número 3 y el más importante es que una persona con estilo no se define por comprar demasiado es alguien que constantemente encuentra valor en eso que ella tiene alguien con estilo no es de hecho es bien importante entender esto alguien que constantemente está comprando las tendencias del momento no es tampoco alguien que no puede pasar un mes sin comprar ropa alguien con estilo es alguien que lo tiene muy definido que sabe lo que quiere constantemente que en el momento que va a ir a una tienda a comprar ropa ya sabe lo que necesita no llega desde la nada desde la impulsividad a ver si algo me surge a ver que me encuentro no es que en el momento que llega a esa tienda y encuentra algún vestido que tiene muchas ganas desde hace mucho tiempo de comprárselo se está imaginando de qué manera se lo puede poner con todo eso que ya tiene en su closet cualquier cosa un accesorio una prenda algún calzado todo eso tiene que convertirse en algo que complementa lo que ya tiene que agrega valor a lo que ya tiene no empieza desde cero eso es lo más importante que caracteriza a este tipo de personas y aquí aunque yo esté hablando simplemente de ropa para poder llegar a este punto por eso lo dejé como el último y más importante es que necesito tener una muy buena relación conmigo misma a través de poder tener una buena relación conmigo misma necesito trabajar la parte de la autoestima porque es esto esto que tiene que ver con la ropa alencia porque la mayoría de las compras que son desde la impulsividad es porque hay algo emocional detrás de eso la impulsividad es algo que haces de manera instantánea no piensas lo que haces y quiero que simplemente recuerdes alguna situación algún momento en el que te compraste un vestido una prenda algún calzado porque en el momento te llamó la atención y se te hizo muy bonito pero solamente lo utilizaste una vez y después te arrepientes de esa compra porque no le sacaste el mayor provecho y te diste cuenta es importante poder darnos cuenta de eso y no volver a repetirlo la mayoría de las personas lo repiten lo hacen una y otra vez y lo único que sucede es que parece que tienen un museo en su closet está lleno de prendas que no utilizan de eso no se trata el estilo por eso no cualquiera lo tiene las personas con estilo así tengan un vestido increíble que se supone que solamente se utiliza para fiestas se lo ponen el día que tengan ganas porque saben que tienen más prendas porque saben que ese día que llegue algún evento especial van a poder encontrar otra prenda pero ese día quisieron utilizar ese vestido y está bien se dan esa oportunidad las prendas más importantes son esas que tienes en tu closet durante años que te encantan que cada que te las pones las personas te dicen algún cumplido porque se te ve extraordinaria la ropa no está hecha para ser desechable para comprar constantemente para llenar vacíos internos la ropa tiene que complementar tu amor propio tu autoestima es algo que vas a hacer porque realmente sientes que lo necesitas y vámonos más a fondo es entender que tú no necesitas la ropa porque la realidad es esa bella no necesitamos comprar ropa pero transformas eso te das cuenta que tus prendas que tú compras cosas porque complementan eso increíble que está dentro de ti porque te ayudan a expresarte quiero que escuches muy bien eso es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbradas el valor de tus prendas se lo vas a dar tú no significa que porque tú te pongas un vestido o alguna prenda y ya te lo vio alguien o ya te lo vieron diez personas entonces significa que ya no me la voy a poner porque ya no tiene valor no es así siempre busca reinventarte como te compartí en el primer punto a través de accesorios y complementos esas prendas todo lo que tú tienes ahí en tu closet es como si tú abrieras un cofre lleno de oro son prendas icónicas increíbles y lo único que están haciendo es verte fabulosa siempre que te das cuenta que constantemente esas prendas te pueden ayudar a ti a mejorar tu día que quizás no te levantaste con el mejor humor pero te das cuenta ok me voy a arreglar para mí el día de hoy y sabes que en el momento que tú vas a tu closet todas esas prendas te van a ayudar a eso ahí es donde vas a poder construir un estilo realmente excepcional no olvides que el camino más fácil para poder construir esto como ya te comenté en el video anterior aquí arribita te voy a dejar el link para que tú puedas ir hacia él es experimentar el rechazo en ese video me centré específicamente en las relaciones de pareja porque es algo que como seres humanos mucho más sufrimos o en lo que más nos identificamos pero recuerda que el rechazo lo puedes experimentar en cualquier parte de tu vida nunca serás amada por todo el mundo no a todo el mundo le va a encantar tu estilo o el como tú te vistas o el como seas porque es importante entender que muchas personas van a ver proyectado en ti eso que no se permite en ellos mismos entonces es importante que tú puedas identificar que aunque van a haber personas que no les va a gustar lo que tú hagas vas a poder encontrar a otras que les va a fascinar tu manera de ser que les va a encantar que siempre a través de tu estilo eres completamente tú y sabes que bella eso es mil veces mejor porque como una frase muy famosa que decía el cantante culco vain es que es mucho mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres bella te mando muchos muchos besos donde quiera que tú estés gracias por siempre apoyarme por ver mi contenido y como ya te compartí en el principio del video espero me des la oportunidad de ser tu asesora de imagen personalizada no olvides regalarle un me gusta a este video si este contenido te está aportando suscribirte a mi canal y picarle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ya sabes que tú y yo nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!